Que es la que hay corigio, muñeño, por acá una vez más su streamer mejor conocido como King Impact Gracias por accesar este vídeo, eres más que bienvenido o bienvenida a mi canal En esta vez te voy a estar proyectando un vídeo de 27 kills en squad jugando junto a mis colaboradores En la partida logramos alcanzar esa cantidad de kills más la victoria y sobre todo logramos utilizar una variedad de pistolas Espero que te guste este vídeo y no olvides dejar ese like, comentar el vídeo y si puedes compartirlo con tus amigos te lo voy a agradecer en gran manera Y si aún no me sigues en mis demás redes sociales, recuerda me puedes conseguir como ArobaKingImpact con 3A, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter, Facebook Gaming Gracias por tu visita Como 5 meses atrás Es verdad, es verdad, como 5 Tú estabas que me dices, ah yo estoy aquí bien moti, me acuerdo que lo comentaba en el live Tengo gente aquí, tengo gente aquí Llego gente aquí, tengo gente Sí, hay gente Oh, me duro, me mataron No, veo ahí en el platón Tengo gente aquí No, hay dos equipos que ya cayeron Abre la caja Elぶa gente aquí, cuidado F République No, marem He retiro esta grande Tenemos gente aquí ¿Y es el pitch SP? ¡Aquí aquí aquí! No sé para dónde cogí el tipo, pero estaba aquí. Ah, perro, Paz. Ah, pereza, hombre. No, papi, tenemos que apretar. Mira, el tipo coge la aguja. Vamos para el bunker de uno, porque el pan se nos murió. Vamos a comprar el bunker. ¿Para cuál? ¿Para el military? Ok. Déjame coger ese bountillo de una vez. No creo que no. Ahí, yo la cogí, yo la cogí. Estoy tranquilo. Oh, me tiraron. Vente, mora, vente, vente. Viva, viva, viva. Dale, 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 mora, que tienes que llegar, papi. Voy a buscar la marca. ¿Cómo? Busca la marca allá. Ahí afuera. Ah, pues trae, eh, 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 creo que... Tráela, tráela, yo sé lo que es. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Yo las veo ahorita. Llegaron dos cajas, yo creo que eso es... ¡Ah! Llegaron dos cajas. Oh, puede ser lo de las... Pueden ser las camisas o puede ser lo de las... Pueden ser las camisas o puede ser lo de las... Tenemos que irnos rápido. Bueno. Dale, dale, Cristofán. Vámonos rápido, vámonos rápido. No, 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 no. ¿Qué atrás? Papi, yo tengo... Mount Swanner. A ver, a ver, a ver el corona, se verá. Vamos para 15. Por eso quería salir de allí rápido. ¿Tú cogiste otra caja de placas, Mora? ¿O una caja de balas? No. ¿No cogiste nada de eso? Cogí dinero y me fui. Y una caja de stopping power. En la corona, yo creo que Yo creo que le va a dar break La corona lo va a salvar ahora Pero yo lo puedo salvar No sé cómo Voy a usar una pistola que en verdad No me gusta usarla Pero la voy a usar esta Esta es la Type Esa es la que estoy usando ya ahora mismo La Type 63 Está buena, está dando igual que la Que la DMR, está buena No, pero a mí no me gusta usarla casi Porque es que son pistolas bien pillas Cristopher, gracias por la 50 Ya se acabó la corona Bueno, Cristopher, eso yo lo hago Mientras Dios mediante O sea, yo tenga el tiempo No tengo placa Eso es lo mismo iba a decir Tengo gente al frente Tengo gente al frente Vienen en el tropa Falta uno, falta el sniper Disparale, disparale Gracias Viene otro equipo Viene otro equipo Viene otro equipo de la derecha Viene otro equipo de la derecha De la derecha De la derecha, papi No se me envuelvan Mala mía ahí Pero papi Un poquito más me matan Está bien, está bien ¿Tiene otro equipo de la derecha? ¿Esta madre no me gusta, loco? Nacho, no tengo este Vanas de AR Arnaldo Se supone que sí Pero no sé, papi Porque tengo un par de gente pendiente también Y no me quiero comprometer con ninguno Porque ya llevo 7 horas, loco Está bien, techo, 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 techo En el segundo piso, pues Uy, esta está sin silenciador, ¿ves? Esta está sin silenciador No está, no está bien Está chido, yo no le he hecho ni el cambio a esta pistola Imagínate si la Tai yo no la uso casi que Yo no la tengo ni cambiada como la estoy usando ahora Rafa, tiene hecho algo para comprar esta placa Sí, la llevo para allá Se está en otra casa Ahí llegué Tengo gente aquí, tengo gente aquí Vienen aquí ¿Dónde? Voy a la vida, voy a la vida Vamos a verlo para allá Uy, a la derecha también tenemos gente de allá Tengo uno Ojo, ojo Ahí está Down, 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 down Down, down, down Muerto Esta es la Tai Dímelo, Cristian, yo a ver qué es la que hay Pero no te creas tú 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 Eso es lo que le pasa ayer a No, hombre, espérate Eso es lo que le pasa Ahora entienda, team de mal, mal Lo que dijo yo Es que a este El que juega con Nimrod El team es de... Es que no me sé pronunciar ese nombre El team es de mamá en ese Él tenía Que cuando apuntaba con la mira Se le ponía un flash Y me está pasando lo mismo de paso O sea, como que se glitchó la mira Hey, muchachos Necesito balas de AR así sea 30 Y de su fusil 30 igual, por favor Toma, papi, mira Aquí hay completa de rifle Lo que te puedo dar ¿Dónde está el tipo? Dime Allá, el del cajo Oh, mira Cayó alguien en el bystation En el bystation ya El que coge el asiento de las 3 balas Que me da un poquito Por lo menos 30 Ah, ya, ya Si lo pegué Acá bajito en frente Baja, baja Uy, no, espérate No tenía nada No, espérate atrás Ahí este piloto es frente Cayó otro, cayó otro Impa, cayó otro Cayó otro Impa contigo Perdón Por ahí otro ¿O qué? Si, hay otra Hay otra En frente En frente En frente Con violenta Con violenta Con violenta La que loca Bueno Mira, yo te he dicho las balas Porque yo pensaba que esto usaba balas de Neyper Mira, si uno está tan desorientado No Y esto usa balas de la mano ¿Qué es la madre esa? Toma, ahí le dejé 60 Ah, no te preocupes No te preocupes La de esa está peleando Y son 4 Yo sí, eso le presentó todas las balas Dije, bueno, estaba usando algo Ese Le pasaba ese flash ayer, pollo La corona La corona Yo creo que son 4 Dime, papi Compren self Necesitan balas Yo te puedo dar Pues sácame un full y loan aquí El que pueda, please Que tuvo que coger mi otra marca Alguien saca ahí un full y loan Con ghost O sea, para que O deme balas, no sé Ustedes no tienen full y loan con ghost O sea, yo tengo que necesitar de AR Sí, pero no Pero ya tú lo cogiste el Uno de estos dos No tienen full y loan Sí, toma Yo tengo la AR Toma Pero papi No, no Pero no es que Diálsula Es que Bueno, ya me llene Que caray Esta no está tan O sea Sí, tengo ya los próximos Tres, papi Miguel La patia Ah, que te diera la pistola No, no, no No me estaba entendiendo Estaba preguntándole Si ustedes tenían una pistola Con full y loan Y ghost Ghost Porque cogían el ghost Y me daban las balas O sea No perdían Porque yo lo iba a hacer Pero es que Ah, mira Aquí me en balas What the heck Mira, aquí me en balas Aquí me en balas Me la rellenen Los que me dieron ahí ¿Dónde eso? Sí, sí, sí Porque yo no he visto No me quema Esto está aquí en papi Va a coger y se ha montado En el full train La corona es completa La corona es el equipo completo La corona es el equipo completo Sí, ya le tiraron a alguien Sí, equipo completo Cuidado Equipo completo Equipo completo Equipo completo Eh, lo la palga Esto no es la DMR Esto es la Type La estoy usando un ratito Estoy stay safe aquí Estoy stay safe aquí Qué jugada más dura Viste Ustedes no se sabían eso Apréndanse en esto Miren esto Miren esto Porque la gente no lo practica Y no se lo sabe Mira, mira Y no tienes que tener deri Yo tengo deri ahora mismo Pero mira, de aquí Ustedes cogen Pup Y le entras por atrás Y yo no lo sabía Ahora mismo Yo le entré por después Y yo no lo sabía Yo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Oh, bebé Para no me de enseñar No, no, no Y tengo el glitch Otra vez de la mierda Esta, flasha ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? ¿Qué compraron? Comprese arriba Y comprese arriba Dímelo Jonathan Mercado Rodríguez Gracias por las 50 estrellitas Me faltan, me faltan mil Me faltan mil Para hacer arriba Comprese en cel Comprese en cel Comprese en cel Todoito Y tira mil Y placa No hay alguien sin placa De acá Corío, todos aquellos Que puedan dejar su like Y su compartido Se los voy a agradecer Corío Todavía estamos activos Todavía estamos activos Llevamos 7 horas Yo tengo caja de placa también Yo tengo prestigio Sí, tú Ven Yo tengo yo El bounty la marcana La vemos Yo con 7 horas ya Stream Vete para el canal Vamos para allá Vamos para el bounty Vamos para el bounty Vamos para las mías Vite eso Hay un calcio Oh, me están tirando Me están tirando ¿De dónde? ¿De dónde Rafa, papi? De atrás De atrás, de atrás, de atrás De allá, de allá Ahí lo marqué yo De naranja No alcanzo a marcarlo bien Pero me lo pegó Desde por allá Un tío me bajó Un solo tiro Vamos a pushar el bounty Vamos a pushar el bounty Porque si matamos el bounty Ay, es que hay gente en la torre En todos lados A ver, se me va a comer Todos los trenes me darán No El bounty se bajó Yo me voy a cagar la chancleta Cuando los bounty se trepan en un tren Ahí, sé por qué Esto fuera para chancar ¿Cómo están por ahí? ¿Puedo caer ahí ¿Dónde ustedes por acá? Sí, hasta aquí Hasta ahora está todo bien Está todo clicando Hay gente en la torre, papi Pero estoy, papi, corriendo el bounty este Porque el bounty este está Está lejito, está lejito Me fue ¿Cómo me va a dejar esa perra de lejos? Me están tirando ¿De dónde ha hecho de la 12? De torre, torre, torre ¿Son malos? Son dos nada más Tienen la corona, eh No, yo voy a pie, hoy con dos armas pesadas Lo vi Está conmigo, está conmigo Arriba, abajo ¡No, que embuste! ¡Loco! Pero tengo un glitcho en la mira otra vez No puedo usar esta mierda Está bien, este necesita lobo Déjame cambiar la mierda esta No puedo usarlo, loco ¿Está glitcho en la mira? ¿Loco cada aquí se me glitcha? Ok, déjame ver ¿Y ahora? Si que glitcha me hace No te la tojes No puedo ver, no puedo ver Le disparo, pero no lo puedo ver Déjame cambiar aquí la clase esta mierda Por si no usas ¿Hay alguien que necesita esto? ¡Dawn, down, down! Tengo uno down, tengo uno down ¿El del carro o dónde? Del carro, del carro De este carro, de este carro Acá tengo otro No, perro, yo sin armas Ahí ese me mató el bounty Ahí está el bounty del carro No, está bien lejos Lo acabo de coger el stallion en caramba, loco Nada, mátate, este Ahí chavo, este, Rafa Y hay load pa'ca, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, pero sin armas, nada Ay, como esa gente Otra vez me dieron ¿Dónde están los aliados? ¿Estás tirando challenge, papi? ¿De dónde hay loadout? Toma, papi, toma Toma, cómprate placa Ah, shit ¿Cuántos son, papi? Todo bien, ni Uno, dos, dos, nada más Dos, dos, dos Se cayó una llena a uno Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí No, no, no No, impacta, está cayó un equipo al lado tuyo ¡Ostos, free! No, ahí, 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 ahí Se tiraron desde el segundo a una coge Yo no he tomado, creo que el Kaitan se acoge el arma a mí ¿Cómo que son tres? Yo oí tres llegar Vamos a llevarle porque no cabe otro Acaba de hacer la corona Bueno Cayeron de espalda, los panas vienen Uno se partió las piernas El otro se cayó Pueden revivir los unos Chinita, no puedes revivir a uno, chinita Vale, yo voy a revivir a cada uno Dale, dale Sí, 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 los de la tosca, los de la tosca Cuidado que los de la tosca Oh, shit Puedes revivir a los otros y ya No, yo revivir, es que primero voy a ver, tío Vamos a meterle el bounty, vamos a meterle el bounty, papi Déjame yo cogerle Tío, ya me puse el bounty Acá en el carro, en el carro, papi Ok, moto atrás, moto atrás Sí, 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 pero tranquilo Vete a... Se le metió a ustedes Sí, está abajo, está abajo Papi Pueden disparar aquí Oh, es un furtín, papi Aquí no eran dos tipos Madre, yo te río, te maté a uno, maté a uno, maté a uno Ven, 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 ven ¿Qué me dicen? Ayúdenme, vengan Está arriba del techo Y ahí uno arriba mío, ahí uno arriba mío Ahí está en el puente, ahí está en el puente El otro está en el puente, el otro está en el puente Buena El del puente, ¿lo tumbaron? El de arriba Impa, tiramos aquí, impa Va por el puente arriba Ahí, 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 ahí está Me mató Aquí Es uno nada más All dead Ya Buena Pacho, Carlos Joel Papi, yo llevo siete horas de stream, papi Está apretadito, papi Que yo mastigo ahorita Está bien apretado Tengo que bregar unas cositas acá, papá Nos salvamos de milagro Vaya a comprármese arriba Papi, comprése en self No pa' Uh, pero allá Llevió para el otro lado Fuck Papi Vamos a hablar un poquito más Y podemos ganar Vamos allá Yo sé que podemos Vamos Tuvimos Me compré un stand precision tomate 500, tomate 500, este, para que compase un UAB y lo tira no, no, si son 200, yo pensaba que no no, 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 no no, no, no no, tengo un ataque de precisión mira, podemos coger, pueden coger esa lupa y hacerla, loco por si, por si ustedes no tienen ghost pueden coger la lupa y hacemos algo yo no coger, yo no coger, yo no coger, yo no coger yo sí coger mi ghost pues nada, podemos hacerla como quieran, como ustedes quieran queda mucha gente y ya los bancos están glitchados acá al frente tiene que haber gente, porque aquí hay dos carros mal estacionados este rafa, papi, el maíz se volvió loco, papi de momento no, no, que se volvió loco, es como que de momento escucha un ruido ya lo dejaron, ya la al mercado, gracias por la 50 esterita ah, el maíz estaba destapando un agua, estaba destapando agua no, yo creo que hubo la abana ujate, son skyamos hay cinco, seis cayeron dos, cayeron, yo y dos no, cayeron un montón no, pero no cinco de mi lado cayeron dos, de mi angulo de mi angulo de mi angulo hay gente tirándose ahí abajo, el loco tenemos gente en los baños, los baños aqui tambien a la derecha hay quien en el pierdo vivan fugatas hay mas gente conmigo aca esta en el cielo pongo hombre estan en el cielo en el cielo que van a caer sembrados mora mora sigue sigue papi hay balas y eso y placa esta aqui 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 en ese techo uuuh me dio son dos hay otro arriba en el otro techo cuantos mas cuantos mas dime papi son mas son mas yo tengo mas gente estan como dos en el techo estan ahi no me esta tirando me esta tirando tambien hay gente ahi no hombre hombre ah ya lo vi solo aqui no se que acabaron de mora un papi viene otro por ahi un papi viene otro por ahi ahi nos tira tambien esta ahi esta ahi en el techo esta en el techo eh ill tratando de darle pero no fue ill tratando de darle pero no lo ves uranium ahu tienes que ver si hanta el aria ya quieres queda el aria aii нал tengo el techoila oh estaucko sha二 estaing el techo estaing el techo esta is vivia Ahí sigue Yo lo tengo, yo lo tengo Ahí me está andando, me está andando Ay, detrás, detrás Mátate, Taz, mátate por la zona Mátate, 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 mátate La zona, papi Hay un par de gente aquí, hay un par de gente Corío, si yo me tiro un tren Está acá abajo, está acá abajo, está acá abajo Hay uno aquí abajo Hay uno aquí abajo Sí, ahí abajo, ahí con ustedes Me murió en la zona Oh Espérate, padeamos, 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 padeamos Aquí hay como 3 papi Ahí, hay uno, sí ¿Ale ahí fueron? No los marca, no los marca, un perro Ah, tengo gente al lado, tengo gente al lado, venga, entre, 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 hay otro para acá, cuidado, cuídelo, cuídelo, ahí no para allá, ahí no para allá, ahí no para allá, hay un impacto de este lado, hay gente un montón, hay un montón de gente, tira la caja de placa porque no tengo, si, 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 pero vi la tierra, saca eso de abajo. Ok, es esta, ahí me veo. Take a nigga with me, fuck it. Ay, Dios mío, hay gente dentro de la casa, pero aquí que casa ahora. No, aquí, aquí, conmigo, Belen, Belen, aquí, 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 no puede ser, wow, loco, a 3 para el 30, yo me cago en la puta, papi, por favor, clochen en el juego. Quedan, quedan un full team. No, 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 quedan dos equipos, papi, dos equipos. Siguen por la derecha, pueden seguir por la derecha, pueden seguir por la derecha, por la derecha, pueden seguir. La zona va a rotar, va a rotar para allá. Coping Carlos, sigan la derecha, sigan la derecha. Toditos pueden seguir la derecha, muchachos, toditos en equipo. Es en placa y eso. Las cosas de impact, ahí lo que puedan. Ah, ahí no, ahí no, corran por la derecha. Ah, que ustedes no tienen gas, man. Sí, yo coge la derecha. Vamos, clochen en eso, pues, y ustedes, vamos. Así que me grichó la máscara. Vete rotando, Rafa, Rafa, sigue el otro rotando. Se los vas a encontrar ahí, al frente, al frente. Parque a uno, parque a uno, parque a uno, parque a uno, parque a uno. Ahí está, mira, ahí uno ahí. Tasmania, no tienes placa, Tasmania, no tienes placa. Deja los que roten, deja los que roten, tienen que rotar. Ya estás contra 1v1, puede estar en el techito, en el techito. Por ahí, está por ahí contigo. Por ahí, está por ahí contigo. Brinca, brinca de techo, en techo, brinca de techo, en techo. Sí, no está ahí. Él está por ahí, está por ahí, está por ahí. Ponte la corta, papi, la corta, la gente la corta. ¡Vamos! ¡Let's go! ¡GG! ¡Ahí es! ¡Coño! ¡Woo! ¡GG, my friends! Ya saben. Bueno, vamos, GG. GG en el chat. Bueno, papá. Bueno, muchachos. Mira, ¿también? Bueno, la próxima tú dices pegado a... ¿Para una próxima, papá? En una otra situación. Tú dices pegado a Rafa para que te diera placa. ¿Canto? Tú estás ya viendo a ambos. Bueno, tranquilo, tranquilo. Esto no es placa, ahorita. Esto no es placa. Esto no es placa. No, esto no es placa. No, pero papi, tranquilo. Tú sabes cómo es. Buena, buena, mi gente. Me quedé pica los locos. Ya. O sea, ley de nada para los 30. Excelente partida, mis amigos. Muy buena. Vale. Buen clutch, muchachos. Un saludito a Juan. Un saludito a toda la gente. A Eduara. GG. Pues nada, muchachos. Los dejo. Gracias por el apoyo. Y bueno, y bueno juego. Por lo menos.